bueno acá estamos y sabes que me pareció súper interesante después del encuentro de ayer hablarte de lo que podemos sacar para nosotros como autoconocimiento de la carta natal siempre imaginamos el estudio de la carta natal como algo que va a ser un astrólogo que está muy distante que tengo que hacer una gran estudio gran investigación sí es verdad pero también es verdad que nosotros con algunos aspectos de nuestra carta podemos trabajar y podemos ir viendo y podemos conectar con nuestros con nuestros planetas en nuestras en esas posiciones que nos van a generar una información el cómo somos no somos de un signo por supuesto donde está el sol ubicado o sea nosotros somos del signo donde está el sol por ejemplo si naces el 4 de febrero sos de acuario si naces el 10 de marzo sos de piscis y así sucesivamente vamos teniendo en la posición del sol de edad tu post tu 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 signo solar después tenemos algo que es la hora en la que nacemos no el día en que nacemos y la hora en que nacemos el día nos va a mostrar la luna por ejemplo que es un es una información muy grande porque la luna nos habla de las emociones como como son nuestras emociones como nos vinculamos con nuestras emociones y el ascendente nos va a mostrar nuestra máscara aquella personalidad que vamos creando y que es como nos ven los demás no tanto como somos en realidad sino como nos ven como nos capta el otro en la carta total también tenemos una información que la da mercurio que tiene que ver con cómo hablamos cómo pensamos cómo aprendemos cómo enseñamos cómo nos movemos qué tal es nuestra motricidad fina eso lo va a generar mercurio dónde está emplazado o sea en qué lugar está con qué otros planetas se vincula qué tan importante es ese mercurio y al lado de qué planeta también está venus nos va a decir cómo amamos y también cómo seducimos y también cómo nos vinculamos con la plata cotidiana con la plata chica no eso que es la plata que entra todos los días las grandes cantidades de enero le corresponden a júpiter pero la pequeña plata la de todos los días es de venus pero también es mi belleza mi estética mi gusto por las cosas lindas y agradables ese va a ser el planeta venus que según a dónde está en la carta no solamente en la posición en que está en la carta sino también en el signo que está en el signo que cae no es lo mismo una venus en capricornio que una venus en gemis o que una venus en tauro o en libra que está en su casa y se va a sentir muy cómoda también tenemos a marte que es como nos peleamos nuestro guerrero nuestra defensa nuestro escudo nuestro soldado no es como un guardia de seguridad que tenemos ahí parado al lado de nosotros que nos va a defender a capa y espada de todas las cosas pero también es el que nos da la voluntad para levantarnos todos los días todos estos planetas que son los planetas interiores los planetas menores entre las luminarias y los planetas menores no se están dando como lo más lo más este personal no son los planetas más en realidad son los planetas personales después vienen los planetas que nos separan del resto y nos generan como los que nacen en el año tanto los que nacen en el año cuánto que son a donde está emplazado júpiter júpiter año año cambia de signo y cada 12 años vuelve a su casa entonces todos los que nacemos en un año tenemos a júpiter en el mismo lugar es más o menos como el horóscopo chino viste que todos los que nacemos en un año somos del mismo animalito y más o menos tiene mucho que ver esos 12 años de ese ciclo con los ciclos de júpiter júpiter nos genera y nos va a mostrar conciencia de justicia y de expansión por eso todos los que nacen en un año de alguna manera se parecen después tenemos a saturno quedó dos años y medio aproximadamente cambia de signo y que nos genera la responsabilidad del trabajo y el límite según a dónde está emplazado ese lugar a donde está saturno emplazado es donde nosotros tenemos mayor responsabilidad donde nos vamos a poner más serios de repente o donde nos va a afectar de repente nuestra piel nuestra cara nuestros huesos nuestros dientes si está en la casa 1 por ejemplo va a ser que parezcamos mayores de la edad que tenemos si está en la casa 6 que es la casa del trabajo va a generar mucha responsabilidad con el trabajo o problemas de salud también puede ser después tenemos ahora no a plutón a neptuno que son esos planetas que son mucho más lentos no es que sean más lentos sino que demoran mucho más en atravesar el signo porque están mucho más lejanos son los planetas transpersonales que marcan bien la diferencia de generaciones hay generaciones enteras que tienen por ejemplo conjunciones importantes o determinado determinado planeta en determinado signo que eso genera las por ejemplo las modas las décadas van estando van siendo marcadas por estos signos por estos planetas perdón que nos hacen tener diferentes maneras pero lo más importante y yo creo que lo que todos tendríamos que saber son los pequeños aspectos por ejemplo de qué signo soy dónde está el sol cuál es mi ascendente a qué hora nací dónde está mi luna con esas cosas esas tres cosas tenemos un montón para trabajar para conocernos para saber cómo nos ven los demás después le podemos ir agregando como de a poquito otros planetas no le vamos agregando a marte le vamos agregando a venus le vamos agregando a mercurio mercurio por ejemplo es un planeta que es muy interesante fijarse dónde está mercurio en los niños porque es lo que le va a gustar investigar que qué facilidad va a tener para aprender después ya cuando somos más grandes tiene que ver con la manera de comunicarnos entonces mi propuesta siempre es que la astrología sea algo útil o sea yo no pretendo que la astrología sea algo distante yo creo que la astrología sea algo útil que para vos te sirva para algo lo que hablamos lo que lees lo que lo que aprendes o sea que sea algo que vos lo podés poner en práctica que también sepas que tanto fuego tenés en tu carta que tanta agua tenés en tu carta que tanta tierra tenés en tu carta porque también eso nos hace los elementos nos hacen si has leído magia te das cuenta que importancia que tienen los elementos tanto internos como externos y nuestros elementos internos los marca nuestra carta natal a veces tenemos desequilibrio de elementos tenemos mucha agua entonces no ponemos hipersensibles pero también muy intuitivos y sensitivos si tenemos mucho fuego somos muy pasionales pero también tenemos esa visión del fuego si tenemos mucha tierra vamos a ser más lento si tenemos mucho aire vamos a hablar mucho y vamos a irnos por las ramas y las combinaciones de los elementos también nos hacen entonces es eso que la astrología activa la astrología vivencial propone que vos veas la astrología de un lugar mucho más cercano que no sea un cálculo matemático difícil de pensar como yo me doy cuenta de esto es ese es como jugar es un juego si vos la astrología la vez como un juego como un juego como un juego donde podemos dibujar donde podemos actuar donde podemos cantar donde podemos movernos es como se mueve aries por ejemplo como se mueve géminis como se defiende cada signo como este hay ejercicios que son muy 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 interesantes es por ejemplo como espera el ómnibus géminis o como espera el ómnibus como espera el ómnibus cada signo como se relaciona con una mascota cada signo como seduce como ama como habla como camina como se mueve que le gusta que no le gusta pero entenderlo verdaderamente una vez que uno entiende verdaderamente eso se entiende a uno mismo sobre todo no se echa tanta porque a veces si hay pero yo me pasa tal cosa y no sé por qué no y decís a bueno cuando uno aprende astrología o entiende sobre todo no me gusta tanto decir la palabra aprender sino entender me parece que entender es mejor que aprender o sea aprender hay que aprender pero cuando la entiendo cuando lo hago carne cuando lo hago vivencial realmente comprendo lo que estoy viviendo cuál es el mapa que se me dio cuáles son las herramientas que tengo cuando uno la entiende la comprende la hace carne la vive resuelve un montón de conflictos que son un montón de conflictos que son con uno mismo y que tienen que también que ver con los otros y además entendemos los grupos familiares y entendemos los grupos laborales los grupos laborales siempre tenemos que entender que los tenemos que armar de acuerdo a los elementos y cuando un grupo laboral ya está armado y nos falta un elemento hay que agregarlo hay que agregarlo a través de que veo el elemento externo por ejemplo si hay un grupo de trabajo donde hay mucha agua mucha aire mucho fuego y no hay tierra podemos poner una gran piedra una gran gema una gran amatista o muchas monedas objetos de barro objetos que no hagan recordar la tierra o por ejemplo un cuadro también que tenga que ver con la tierra nosotros vamos jugando con los elementos y vamos logrando ese equilibrio que ese equilibrio tan ansiado y tan deseado y a veces tan tan este tan distante para todos nosotros bueno quería comentarles esto el día de hoy